Antes de recalcarlo, es dos mil ciento cincuenta pesos. Y lo recalco porque luego las personas, muchas personas dejan pasar el mes de octubre porque ya no lo hicieron y están pensando en que en septiembre del año que entra lo voy a hacer. Yo entiendo que el testamento es una función social que viene a resolver unos problemas. Pero también quiero aprovechar este foro para decirles a los herederos y legatarios que respeten la última voluntad del testador, que en la medida en que se incrementan los testamentos deben de bajar los juicios de discusión, juicios de pleito entre los herederos. ¿Por qué? Porque entendamos dos cosas. Primera, que no hay muerto con mudanza. Todos nos vamos a ir sin llevarnos nada. Y también los que reciban las herencias, en su momento se van a ir sin llevarse nada. ¿Sí? Y por otro lado, que se entiende y que quede muy claro, el hacer el testamento es con la finalidad de evitar problemas futuros entre los seres queridos o entre los herederos o legatarios. Entonces, creo que ahí los herederos y legatarios también tienen que poner de su parte y aceptar las condiciones en las que el testador dispuso de sus bienes, sus derechos y obligaciones. Creo que es una responsabilidad compartida. Y creo que es una responsabilidad compartida porque no solamente se vale decirle al testador oye, haz tu testamento, a las personas haz tu testamento. Creo que también es momento de decirle a los herederos y legatarios respeten la voluntad del testador. Y vuelvo a lo que dije desde un principio, la palabra respeto. Y esto es lo que nos va a hacer salir adelante en muchas cosas. Entonces, agradezco el espacio que nos brindan para hacer esta invitación a la sociedad y al gremio de notarios agradecerles todo el servicio que han dado a la ciudadanía y decirles que dentro de todos los proyectos que esperemos que salgan en lo que resta de administración es también por qué no pensar en el mes de las directrices anticipadas. Nos preocupamos mucho en el tema del que ya nos vamos. Pero ¿por qué no pensamos en nosotros mismos qué queremos para si tenemos una discapacidad y cómo queremos vivirla? Creo que es tiempo de empezar a platicar con eso, con la sociedad de frente y decirles que ahí está la ley de salud que lo habla perfectamente y también está lo de la autotutela, que nos hace falta mucho de publicitarlo para que las personas lo puedan utilizar. Creo que es un derecho que tenemos todos las personas capaces de determinar y decidir qué queremos para nosotros y no que un tercero, un juez que ni me conoce o una persona totalmente diferente venga a tomar decisiones por mí cuando yo a lo mejor lo que no quiero es estar enchufado en una máquina, no tener una vida artificial, etcétera, etcétera. Creo que es muy válido. Invito a todos ustedes que lo reflexionemos y a la sociedad a que se acerquen al notario y que confíen en que los notarios estamos cada vez más cerca de ustedes y queremos prestar un servicio a la comunidad de calidad y de excelencia. Muchísimas gracias. Yo le voy a pedir al consejero jurídico que a nombre de quienes somos servidores públicos en el equipo que encabeza Enrique Alfaro, nos haga las consideraciones pertinentes. Muchas gracias, maestro. Muy buenos días a todos. Reiterar el agradecimiento desde el gobierno del Estado a los notarios que participan e impulsan esta campaña en beneficio de la sociedad. Lamentablemente seguimos estando lejos de la expectativa ideal, digamos, dos o tres, cuando más de cada diez personas se acercan y formalizan todo lo que tenga que ver con los actos relacionados con un testamento. Son estadísticas que siguen siendo bajas, lamentablemente, pero bueno, con este esfuerzo, con el compromiso de los notarios, en particular de los notarios de Jalisco, con estos costos que me parece que son muy razonables y que también facilitan, en todo caso, la estrategia de acercar la figura, creo que podemos ir avanzando a los objetivos de darle mayor seguridad a las personas y luego a la sociedad en lo general con lo que representan estas desconfianzas que también habría que ir venciendo. Como siempre, también reiterar la disposición, tanto del director del Archivo de Instrumentos Públicos, del director del Registro Público del Comercio, de la Consejería, pues que ustedes, digamos, son quienes trabajamos habitualmente en una situación con las, digamos, características que luego representa ser con los que convivimos diariamente y partes y contrapartes en el buen sentido, pero siempre con la disposición y la atención del colegio. En los próximos días estaremos trabajando, seguramente Jaime Natera compartirá lo propio en su oportunidad con ustedes, en una campaña para impulsar que las personas se acerquen a verificar domicilios de sus notarios, que vamos a impulsar esta seriedad por algunas prácticas que últimamente nos han estado dando unos cuantos dolores de cabeza y que inmerecida e injustamente pueden dañar un poco la actividad notarial. Estaríamos anunciando esta campaña en los próximos días. Aprovecho también, porque es un tema público y aunque no es el motivo de la reunión sin plantear, pues estamos en un proceso también trabajando con el colegio para designación de notarios en el interior del Estado, en su caso, y seguir en esta lógica del trabajo en equipo que hemos venido haciendo, reiterarlo y agradecerlo, sobre todo en medidas como estas que van en beneficio de la sociedad, y también agradecer y quizás insistir en este, que no sólo se limita al mes de septiembre, algunas personas luego se acercan, por lo menos con nosotros, con el comentario sobre si se puede extender unos días más, unos días menos, y pues siempre agradecer, en mi caso, la disposición de los notarios de llevar este beneficio, más allá de un mes, con lo que estamos buscando y lo que se logra con esto. Bien, si hubiera de parte de quienes representan a nuestros muy responsables medios de comunicación alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Adelante. Buenos días, el costo varía de dos mil ciento cincuenta y cuánto se esperan llevar a cabo de testamentos, a diferencia del año pasado. El costo son dos mil ciento cincuenta pesos, incluye todo, incluye los derechos de registro, los honorarios, todos los servicios, es todo el costo que debe pagar la persona. Y esperemos que, si el año pasado logramos un incremento del cien por ciento, pues esperemos cuando menos que no lo bajemos. Ahí lleguemos otra vez a esos números, pero depende mucho de la sociedad, depende mucho de que realmente se acerquen a hacerlo, se animen a hacerlo. Mayra Carrillo de Jalisco TV, con este monto que menciona, ¿cuál es el descuento en comparación a realizarlo en otros meses? De acuerdo al arancel de notarios, quiere decir que el arancel, no creo que muchos notarios lo cobremos, el costo que nos permite es hasta diecisiete mil pesos, ¿sí? La verdad, las cosas, contra dos mil cincuenta pesos, es la diferencia. Lo que nos permite el arancel son diecisiete mil pesos y ahorita lo estamos cobrando en dos mil ciento cincuenta pesos. Presidente, nuevamente Luis de W Radio. Entonces, usted hacía un llamado a evitar los conflictos, es decir, si hay un conflicto entre los familiares, ¿pudiera incrementar el costo? No es que se incremente el costo, el costo, yo lo que dije es que, lo que pasa es que cuando los familiares se pelean, ¿sí? Lo que están haciendo es lo siguiente, imagínense ustedes que esta es toda la herencia, ¿sí? Y son cinco hermanos, y cada hermano quiere jalar para su molino, ¿sí? Y entonces van a tratar de pelear, primero la voluntad del testador, porque no están de acuerdo, ¿sí? Y entonces tú vas a gastarte este porcentaje en el abogado, porque te va a cobrar. Tu hermano le corta otro pedacito, ¿sí? Tenemos otro hermano, llevamos tres, llevamos cuatro, y bueno, llevamos cinco, ¿sí? Fueron los porcentajes que cortaron, se quedaron con un menos de la herencia, ¿por qué? Por no ponerse de acuerdo, ¿sí? Por no aceptar y respetar lo que el testador dijo, ¿sí? También hay un artículo, el 3118, que dice que los herederos podrán tomar todos los acuerdos que crean convenientes para terminar la sucesión, adelante, pero lo que queremos es que no haya pleitos, eso es a lo que me refería, que los herederos y legatarios respeten la voluntad del testador, ¿sí? Serían todas las preguntas de los medios. Muchas gracias. Pues reiterarles el agradecimiento, qué bueno que se incorporó Fernando Guzmán también, que quedó ya la parte posterior, y muchas gracias a todas y a todos, y le vamos a pedir al equipo de comunicación del gobernador, aquí está Gabriel Aguitrón, para que tenga la conectividad o la relación con quienes maneje medios de comunicación del colegio para las plataformas del gobierno del estado y del propio gobernador, hacer la difusión de este mes de septiembre, y ya lo alargó a octubre, el bimestre del testamento, ya no el mes, el bimestre, ¿sí? De acuerdo. Pues muchísimas gracias.